Iniciamos esta emisión con el tema de nunca acabar, los accidentes de tránsito. Esta vez en La Romana, donde un joven murió tras perder el control en la motocicleta que se desplazaba. José Báez de TVO Canal 39 completa esta información en el siguiente resumen de noticia. Gracias, Josefina Capellán. Aquí en La Romana, estas son parte de las informaciones acaecidas en las últimas horas. Y es que fue llevado a la morgue del Hospital Provincial Dr. Francisco Gonzalo, el joven que su nombre correspondía a Leonardo Berroa Rodríguez, de 31 años. Este viajaba en una motocicleta y que perdió el control de la misma, se estrelló con un póster del tendido eléctrico, recibiendo golpes, contuso craneal, laceraciones en diversas partes del cuerpo, como pueden ustedes observar a través de estas imágenes. Este accidente ocurrió a primeras horas de la mañana de hoy, cuando el conductor de la motocicleta, la víctima, por defenderse de un carro, perdió el control de la motocicleta, estrellándose con un póster del tendido eléctrico. Otra de las noticias que tenemos en el ámbito local de nuestra ciudad de La Romana, y es que quedó inaugurada la sala de pediatría del Hospital Dr. Francisco Gonzalo, gracias al auspicio de la Cámara de Comercio y Producción de La Romana. Se va a dar mantenimiento continuo a esta sala, y así le queremos hacer, donde los empresarios vayan dando el seguimiento a esta sala. Una última información, cuatro vehículos resultaron asedentados ayer en la tarde en la avenida Padre Abreu de esta ciudad de La Romana. Tres personas heridas en este aparatoso accidente que ocurriera ayer en la tarde, y que fueron llevados y atendidos en la sala de emergencia del Hospital Provincial Francisco Gonzalo. Se dio información de que pudiéramos recolectar, y es que el conductor del camión, de este camión, perdió el control del vehículo, estrellándose con otro vehículo más, y chocando a un conductor de una motocicleta, el cual fue llevado a la sala de emergencia del Hospital Francisco Gonzalo, y posteriormente referido al Hospital Antonio Musan de la ciudad de San Pedro de Macorís. Se trata de Rafael Ruiz, de 46 años, el conductor de la motocicleta, quien recibiera golpes con dulce ucranial, luego de ser investido por este camión, en la tarde de ayer, en esta ciudad de La Romana. Yo sentí el golpe nada más. Ahora, según lo que yo vi, él venía sin freno, la experiencia. La guagua venía sin freno. Esto es todo lo que tengo desde TVO, Canal 39 en La Romana, para Red de Noticias, CDN, me reportó José Váez. Paso contigo, Josefina Capellano.